Nos volvemos a ocupar con la muerte de esta mujer policía, 35 años, mamá de dos menores. Falleció cuando intentó intervenir en una discusión entre una trabajadora del subte y un hombre que intentaba viajar justamente en esta línea C. En medio de la discusión, este hombre le quita el arma reglamentaria a esta mujer que falleció en los últimos minutos y le disparó dos veces. Bueno, fueron dos tiros letales. Exactamente, la mujer fue trasladada a un centro de salud pero falleció. Lo cierto es que hay un hombre detenido, un hombre de 50 años, en principio se trataría de un pasajero, como decías Pablo, que protagonizó un incidente violento. Pero también es cierto que ya se conoce a esta hora el comunicado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro informando a propósito de esta situación. Dice el comunicado, una violenta situación que se dio en el día de la fecha en la estación Retiro de la línea C, donde un compañero del sector estaciones resultó herido. Hablamos de un trabajador de la línea de subte. Dice el comunicado que todo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Había una persona alegando un dolor en una de sus piernas, se lo asistió, se le dio una silla. Bueno, hubo todo un operativo para, bueno, en principio brindar asistencia. Pero lo cierto es que por motivos que se desconocen, indica el comunicado de la entidad gremial de los trabajadores del subte, por motivos que se desconocen, se generó un enfrentamiento con la oficial, durante el cual el joven le arrebató el arma a la oficial y comenzó a disparar. En el lugar está trabajando nuestro equipo, allí Magari, a ver qué se sabe en estos minutos donde se conoció esta triste noticia. Te escuchamos. Bueno, aquí en la estación de Retiro y en toda la zona hay un gran caos y conmoción por todo lo que ha sucedido. Acaba de arribar el móvil de la policía científica. Están cercando el lugar porque a raíz de la muerte de la inspectora Salazar comienza una investigación y están llegando los peritos para poder determinar exactamente qué es lo que pasó en este enfrentamiento, cómo fue la situación, que finalmente a ella le provocan estas terribles heridas que finalmente una hora, hora y media después le ocasionan la muerte. En el mientras tanto, acá solamente se puede circular por una de las calles de Retiro. El metrobús está funcionando normalmente. El subte está interrumpido. Funciona solamente hasta una o dos estaciones antes de la boca de Retiro. Y claro, se imaginarán mucha conmoción, mucha gente curiosa, preocupada por lo que ha pasado con esta oficial, la oficial Salazar, que fue derivada en helicóptero, llegó un helicóptero a la zona de Retiro. Imagínense también lo que significó eso para toda la comunidad que ronda este lugar, que es muchísima gente, y así ella fue trasladada luego de que el examen lograse rehabilitarla y quitarle la situación de un paro cardiorespiratorio. Aún así, lamentablemente, la noticia es el deceso de esta mujer y comienza así una investigación para determinar exactamente qué es lo que pasó. La persona está detenida. Aún no se sabe exactamente a dónde lo derivarán y cómo sigue este proceso, pero estamos trabajando de minuto a minuto aquí desde Retiro para poder definir cómo sigue la situación. Magalí, por lo que vos contabas, en principio las pericias, toda la zona cercada y también esto de buscar testigos, porque estamos hablando de un hecho que ocurrió cuando la zona era muy transitada. Exactamente. Está la búsqueda de testigos como uno de los pilares importantes, pero también aquí se habla mucho del trabajo que se va a poder recabar desde las cámaras de seguridad, que aparentemente, al haber sido esto en la zona de los molinetes, podrían tener una imagen nítida y poder determinar bien cómo fue este enfrentamiento. Así que se esperan muchas horas de trabajo. El examen ya se retiró del lugar, pero cada vez arriban más móviles de la Policía Federal con los peritos y con todos los responsables de llevar adelante la investigación. Magalí, reiteramos, en principio la línea C no está funcionando o está funcionando parcialmente, ¿verdad? La información que nos acaban de dar desde el lugar los empleados y delegados de esta boca y de esta zona es que el subte de línea C está funcionando con serias demoras y hasta las estaciones, una o dos estaciones previas a la estación Retiro, que es la última, que es la boca, que está acá en la estación de Retiro. Así que atención para todos aquellos pasajeros que tengan que viajar porque el servicio está interrumpido por este procedimiento policial. Y reiteramos también que en la zona las calles están cortadas porque está trabajando policía científica. Exactamente. Uno de los carriles de Retiro está cortado y, claro, hay mucho tránsito, mucha demora, mucha congestión. Sí, el Metrobús está funcionando para todos aquellos pasajeros que opten por esta vía para poder saldar el hecho de no poder tomarse el subte. Bien, Magalí, gracias por esta cobertura. Por supuesto, Magalí, todo el equipo va a continuar trabajando allí en inmediaciones de la estación C del subterráneo en Retiro, donde, reiteramos, hace menos de una hora falleció esta mujer policía en el hospital Churruca como consecuencia de dos balazos propinados por un hombre que le arrebató el arma, le apuntó, disparó. Esta mujer policía fue trasladada de urgencia al hospital Churruca. Existió una intervención quirúrgica, pero lamentablemente murió. Magalí, gracias. ¿Pausa? Hacemos una pausa. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.